La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Solernidad del Bautismo del Señor. Sigamos cuidándonos unos a otros. Parroquias y templos en la web. Octavísima cuarta peregrinación sacerdotal a la Basílica de Ocotlán. Jornada Domingo de la Palabra de Dios. Vamos con la información. Solernidad del Bautismo del Señor. El pasado domingo celebramos el Bautismo del Señor. Con esta solemnidad terminamos el tiempo de la Navidad y termina también la etapa del profetismo que había anunciado la llegada del Mesías. Durante la misa dominical celebrada en la Catedral Angelopolitana, Monseñor Tomás López Durán, Obispo Auxiliar de Puebla, resaltó que dentro de la humanidad de Jesús estamos contemplados todos, toda la humanidad que es redimida por Él. Monseñor nos invitó a pedirle al Señor que desde nuestra realidad, donde nos movemos, vivimos y somos, que manifestemos nuestra fe en Él. Dentro de nuestro encuadre que estamos viviendo, un encuadre existencial ciertamente dramático, triste, preocupante, aquí y en todo el mundo. Escuchar esta narración llena de un profundo sentido de fe, nos permite abrir los ojos y descubrir que en esa expresión del Espíritu Santo en forma de paloma y el emerger Jesús de las aguas, se une lo humano con lo divino. Sigamos cuidándonos unos a otros. Como se señaló en el último comunicado emitido por la Arquidiócesis de Puebla, en el cual menciona que, debido al alza de contagios de COVID, así como al número lamentable de fallecimientos y siguiendo las recientes disposiciones del Gobierno del Estado, todos los templos dentro de su territorio permanecerán cerrados hasta el próximo 25 de enero. Las celebraciones de las misas se siguen transmitiendo a través de las diferentes redes sociales, pero sin asistencia de fieles. Por este motivo, les recordamos que, tanto en la página web www.arquidiosisdepuebla.mx como en la página de Facebook Arquidiócesis de Puebla, pueden encontrar publicado un directorio con algunos de los templos y parroquias que transmiten continuamente la Santa Misa, Horas Santas, el Santo Rosario y temas de evangelización. Seamos conscientes del difícil momento que estamos viviendo para la vida y la salud de todos y hagamos lo que nos corresponde cuidándonos y guardando todas las medidas establecidas por las autoridades de salud en Puebla. Parroquias y templos en la web Algunas parroquias, además de transmitir la Santa Eucaristía, el rezo del Santo Rosario, Horas Santas, etc., también ofrecen pláticas presacramentales de forma virtual. Algunas de ellas son la Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán, con número para inscripciones 5570-6905-58, la Parroquia de Cristo Rey Los Fuertes, con el número para WhatsApp 2224-89-6998. También la Parroquia de Cristo Rey, Polonia Valle del Sol, también ofrece catequesis de preparación para adultos. Si eres mayor de 14 años y no estás bautizado ni confirmado y quieres recibir a Jesús en la Eucaristía, esta es la oportunidad para ti. También la Parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús invita a todos los niños a rezar el Santo Rosario todos los sábados a las 6 de la tarde. Puede encontrar la información en la página de Facebook Parroquia Santa Teresita. Octavísima Cuarta Peregrinación Sacerdotal a la Basílica de Ocotlán Año con año, desde 1937, los sacerdotes de la provincia angelopolitana, que está conformada por las diócesis de Tlaxcala, Puebla Tehuacán y Guajuapan de León, se unen en peregrinación para acudir a la Basílica de Ocotlán, Tlaxcala, a visitar a la Virgen. En esta ocasión, con motivo de la situación de salud que estamos viviendo, por primera vez se realizará de forma virtual. Cada diócesis transmitirá desde sus redes sociales el tríduo de preparación para los obispos y sacerdotes. El 18 de enero, la diócesis de Tehuacán transmitirá la celebración del Audez. El 19 de enero, la diócesis de Guajuapan de León y el recital literario musical. El 20 de enero, la arquidiócesis de Puebla transmitirá el rezo del Santo Rosario. Y el 21 de enero, la diócesis de Tlaxcala transmitirá la Santa Eucaristía. El conocimiento nos llena de sabiduría. Con el objetivo de seguir preparando a los evangelizadores laicos, la Dimensión Familia Puebla, que es presidida por el presbítero maestro Mariano Montes Huerta, invita a participar en su próximo diplomado virtual, Formación de Agentes de Pastoral Familiar, el cual está conformado por cuatro trimestres. Aprovechemos este tiempo especial para prepararnos y ser mejores servidores del Señor propagando la fe. No solo con palabras, sino con nuestro testimonio. ¿Estás buscando una respuesta a tu misión en la vida? La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla no ha dejado de trabajar ofreciendo orientación a jóvenes y señoritas con inquietudes vocacionales. O que buscan el plan que Dios tiene para sus vidas. Si estás terminando la secundaria o bachiller y tienes inquietud por la vida religiosa, la Pastoral Vocacional te invita el próximo retiro vocacional virtual para señoritas, que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de enero de 4 a 6 de la tarde por medio de la plataforma Zoom. Jornada Domingo de la Palabra de Dios Con la intención de ayudarnos a crecer en la fe y a no perder la esperanza en estos tiempos, los apóstoles de la Palabra nos invitan a participar en su jornada Domingo de la Palabra de Dios, en la que transmitirán en vivo la celebración eucarística, hora santa, alabanzas, testimonios, conferencias y mucho más. La cita es el próximo 24 de enero de 9 de la mañana a 4 de la tarde por medio de las páginas Facebook Radio Apóstolo Oficial o www.radioapóstol.com Cuarto Encuentro Diosesano Virtual de Monaguillos Un monaguillo es quien debe de conocer más la vida y persona de Jesús y quien está preocupado de manera especial en conocer su doctrina y la doctrina de la Iglesia. Por este motivo, la pastoral vocacional, a través de Reba, invita al Cuarto Encuentro Diosesano Virtual de Monaguillos, en el que se les continúa preparando en la Palabra de Dios. Les recuerdan el valor que tiene el servicio en el altar y también se les da orientación vocacional. Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 30 de enero a las 12 del día y será transmitido en vivo por la página de Facebook Reba Monaguillos. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. ¡Hasta la próxima!